Amigos míos La causa de este vicio Fue la mujer encantó Y que no se vio nada Para él cumple su amor Y la luz del cerillo Aumenta mi dolor Quisiera emborracharme O quitarme el desastre Esta es la creencia De que no se vio nada Y que no se vio nada Quisiera emborracharme Y que no se vio nada Y que no se vio nada Y que no se vio nada Quisiera emborracharme O quitarme la existencia ¿Por qué tanto me sentí en la ruta? Cuando ando borrachillo, me cierra en un cerebro Y la luz de fe y apleta tu voz Cuando ando borrachillo, me cierra en un cerebro Si eres borrachillo, me cierra en la existencia Fue el cambio de la crisis, que es mi mayor ruta